Me llaman una de las asistentes escolares a las 7 menos cuarto de la mañana avisándome que habían entrado. Así que yo me vengo rápidamente y cuando intento abrir la puerta era impresionante la cantidad de vidrios porque eso fue lo que más nos asustó y nos preocupó y nos amargó, la cantidad de vidrios rotos que había en el piso que uno entraba y pisaba. Por eso, por el peligro que corrían los chicos y los docentes, se suspendió solamente el turno mañana, en la tarde va a haber clases normales. Claudia, ¿y por dónde ingresan? Mira, creemos que fue por arriba, por una ventana que da a uno de los laterales de la escuela, son esas ventanas de celosías viejas, las han barreteado, entraron y de ahí entraron a la biblioteca, barretearon otra puerta que estaba cerrada con llave y bajaron por una escalera que da a una ventanita que comunica con la dirección. Ahí rompieron el vidrio, ingresaron a la dirección y ahí rompieron todos los armarios. ¿Y qué se llevaron de la dirección? Mira, estamos evaluando, todavía a simple vista no vemos que falten grandes cosas, sí muchos destrozos. Después de ahí, lo grave fue que ingresaron al local escolar y ingresaron en cinco salones, donde ocurrió igual que acá, con todos los armarios, en la cocina. Es romper el sentido. Romper, romper y buscar, calculo yo, que dinero, que no encontraron. Bien.